Propuestas y análisis del universo educativo. Muy bien, 21.49, ya en el codo final de esta carrera de la que se nos viene de hoy. Y tocó el timbre, sonó el timbre, así que le damos la bienvenida, sin más prolegómenos, a Luciana Malamud. Hola, Luciana, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, ¿cómo están? Bien, muy bien, muy bien. Bueno, ¿cómo andan las cosas por las aulas? ¿O vinculadas con las aulas? Sí, dentro de las aulas complicadas, como siempre, ya lo sabemos, salvo algunas excepciones que cada tanto vamos comentando. Pero bueno, hoy de cara a las elecciones del domingo, quería traer un poquito algo de lo que se esboza en las propuestas electorales, que es bastante poco. Sí. Pero, y si bien no hubo, digamos, el debate televisivo tiene cada uno de los ejes y educación estuvo incluido. Sí. Pero siempre es muy escueto lo que se puede explicar, lo que se puede explayar ahí, además los candidatos no son los expertos en educación. No, ninguno de los tres. Ninguno de los tres. Uno. De los cinco, podemos decir. Ninguno de los cinco. Ninguno de los cinco. Es verdad. Exacto. Entonces, recordar que el 22 de septiembre hubo un debate de los candidatos, de los referentes de educación de los candidatos a presidente, de cada uno de los espacios políticos. Sí. ¿Dónde estuvieron? Por lo menos tres de los referentes educativos. El referente de Unión por la Patria, el referente de Hacemos por, que sería el candidato... Esquiareti. Sergio, Unión por la Patria. Sí, Unión por la Patria, masa. Es que Hacemos por nuestro país, Esquiareti. Hacemos por nuestro país, Esquiareti, y Juntos por el Cambio. Ah, ok. De Bullrich, de Patricia Bullrich. Exacto. Ellos tres estuvieron en este debate, que organizaron organizaciones sociales, como Conciencia, Argentinos por la Educación y la Fundación Barqui, que son especialistas en educación y convocaron a estos referentes justamente para poder ampliar un poco y que se hable largo y tendido de la temática, ¿no? Claro. Así que ahí estuvieron participando, y los voy a mencionar porque no sabemos nunca quiénes son los referentes de cada una de las áreas, salvo economía y hasta por ahí no más. Es verdad. Entonces, los quiero mencionar para que por lo menos los tengamos ahí, algunos, un poco más en la cabeza. Sí. Por el lado de Juntos por el Cambio, el referente educativo, el que sería ministro de Educación en caso de que gane Patricia Bullrich, sería Fabio José Ketla. Ah, sí. Que es un... Correligionario. Porque es un diputado nacional por Buenos Aires del radicalismo. Radicalismo, exactamente. Por Unión de la Patria, Germán Lodola, que es actual secretario de Evaluación e Información Educativa del Ministerio de Educación. Claro. Y por hacemos por nuestro país, del amigo Schiaretti, es Walter Graubach, que es ministro actualmente de Córdoba. De Educación. De Educación de Córdoba, ¿no? Claro, claro. Así que, bueno, son nombres que no tenemos, que no conocemos, que en general no circulan por ahí. Me parece interesante rescatar que hubo este debate específico de educación que realmente debe ocupar la agenda pública y tiene que estar en un lugar prioritario, obviamente, para los que hacemos esto y que tiene que ver con el futuro de nuestro país. Así como rápidamente, todos coinciden, obviamente, en la necesidad de jerarquizar a la educación como clave para el desarrollo del país, coinciden en algunos puntos como la necesidad de formación de los docentes y la enseñanza de matemática como tema prioritario. Este es un punto bastante específico que se habló un montón en ese debate. Bien. Y después surgieron algunos intercambios, ¿no? Bueno, si tomamos incluso los ejes de lo que proponía Maza en el debate, que eran formación en tecnología, sostener la educación universitaria gratuita, sumar materias obligatorias como programación y robótica, entonces lo que le contestan desde Córdoba es, bueno, pero primero que los chicos aprendan, entiendan lo que están leyendo para poder entender después, ¿no? Formarse más en tecnología, formarse más en tecnología, que matemática vuelva a ser un eje prioritario en la escuela, que también es debatible, ¿no? Obviamente acá, digamos, yo solo expongo lo que cada candidato o lo que cada referente propone y cuestiona. Sí, no estuvo Miley con su voucher, no anduvo. No, no estuvieron, ni el referente de Miley, ni el de Miriam Bregman, exactamente. Ellos no participaron de este debate, sí, bueno, ellos estuvieron hablando en el bloque educativo del debate televisivo. Claro. Lo que más se conoce como propuesta concreta es lo de los vouchers de Miller, de lo que ya hablamos bastante y ya todo el mundo en general escuchó, así que no nos vamos a detener ahí. Pero bueno, esto de la comprensión de lengua y matemática es como un eje, el tema de la tecnología es otro eje, y algo que propone, Juntos por el Cambio, que es llevar el... Juntos por el Cambio, perdón, Unión por la Patria, que plantea llevar el presupuesto de educación al 8% del PBI. Recordemos que actualmente la inversión en educación debería ser el 6% del PBI de Argentina, cosa que no suele llegar a cumplirse. No se ejecuta, ¿no? O sea, está en los papeles 6% del PBI, pero no se termina ejecutando. No se ejecute, de hecho se subió ahora, hablábamos la vez pasada, ¿no? Se subió medio punto más. Sí. Y bueno, ahora hay otra propuesta para que se suba al 8%, que la verdad es que sería maravilloso. Sí. Nunca, no alcanzaría igual, pero habría que ver cómo llegar a eso con, bueno, con este contexto económico actual y cómo redistribuir partidas, ¿no? Así que bueno, eso es como el punto más relevante por ahí de Unión por la Patria. Más allá de eso, sostener la universidad pública, la escuela pública, y también construir nuevas escuelas técnicas profesionales, que eso es algo que siempre sostienen, digamos, esos espacios políticos, ¿no? Bien. Así que bueno, esto es lo más que te puedo decir en este momento, y en este poquito tiempo, de lo que hay circulando de las propuestas educativas. Bien. Todos coinciden, por supuesto, que es un tema importante, y bueno, la formación docente me parece que también ahí habría que focalizar un poco, ¿no? Bueno, que es algo que muchas veces comentamos. Lo que hay que ver es después cómo, ¿no? No se habló. No se habló, ¿no? Claro. No, el tema es cómo se hace cada cosa, y esto en todas las áreas, ¿no? Claro. Cómo se hace, incluso Patricia Bullrich propone un nuevo plan de alfabetización, programa nacional de alfabetización. Bueno, ¿cómo lo vamos a hacer? Claro. Quiere decir, ese gran programa nacional de alfabetización habría que entrar en detalle de cómo, con qué inversión, ¿no? La idea está buena. La idea está buena. Sí. La idea está buenísima. Sí. Hay que ver cómo... Porque es un hermoso nombre. Sí. Hay que ver después cómo se lleva a cabo y cuáles son los ejes. Claro. Y cuál es la mirada, porque en cada uno de estos espacios, bueno, hay una mirada, ¿no? Sobre cada área, si querés, y eso tiene que ver con un poco la ideología, con cómo están pensando ellos una sociedad, como, bueno, qué lugar le dan a cada pata de nuestra sociedad. Así que, bueno, habría que ver cómo van a ser cada una de esas cosas. Muy bien. Nos vemos el próximo jueves con otro, tal vez con otro presidente o tal vez con un balotage en marcha. En puertas. Bueno, que es todo lo mejor para nosotros en este domingo. Que votemos bien. Y votar muy a conciencia, por favor. Muy bien.